Y otra noticia importante, sobre todo para los viajeros, es que después de 51 días de paro y de una enredada batalla jurídica que todavía no termina, los pilotos de Avianca decidieron levantar la huelga y regresar a sus labores. Andrea Restrepo tiene todos los detalles. ¿Cómo se logró esta decisión, Andrea? Hola, muy buenas tardes. Han dicho los pilotos afiliados a Agdad que volverán a sus puestos de trabajo a partir de este lunes festivo. La decisión se toma luego de una propuesta por parte del defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la que le pedía a los aviadores levantar la huelga y la entidad sería garante de estas solicitudes de Agdad a las que no ha accedido Avianca. Incluso la aerolínea ha declinado cualquier tipo de reunión con el gobierno y ha dicho que todas sus actuaciones estarán ajustadas a la ley. Tras una larga asamblea, los pilotos de Avianca, afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, por votación decidieron levantar la huelga que iniciaron el pasado 20 de septiembre. Y consideramos, como le digo, por voluntad de los pilotos que no valía la pena continuar en este cese de actividades en la medida que se estaban afectando servicios, se estaban triplicando y cuadruplicando los precios de los pasajes de nuestros viajeros. Una oportunidad que consideramos fue mal hecho. La finalización de este cese de actividades tuvo el respaldo de la Defensoría del Pueblo, que invitó a Avianca a recibir de buena fe esta decisión de Agdad y hace un llamado a que sus derechos como trabajadores sindicalizados sean respetados. En este caso específico estamos tratando de proteger a los ciudadanos porque el transporte aéreo es un elemento que se requiere para los temas turísticos, para los temas de ventas y realmente está afectándose la economía. Este lunes los pilotos volverán a sus trabajos y aunque seguirán otras vías jurídicas, en pocos días se activaría el Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo para dirimir el conflicto laboral. Seguiremos las vías jurídicas y judiciales que ha abierto la compañía para defender la legalidad de la huelga y para defender los puntos que fueron acordados durante la negociación en un Tribunal de Arbitramento que deberemos pedir. Desde Brasil el socio principal de Avianca, Germán Ekromovich, dijo que aunque no han sido notificados, recibe con beneplácito la decisión de los pilotos. Aseguró que no adoptarán represalias, pero sí seguirán en curso los procesos disciplinarios permitidos por la ley. Comienza el puente festivo y por ejemplo a esta hora ya no se consiguen tiquetes ni para la costa, Cali ni Medellín, sino hasta el domingo. Un pasaje por ejemplo para Cartagena-Anavianca estaría costando 560 mil pesos aproximadamente. Ha dicho la Aerocivil que durante estos cuatro días de puente festivo se espera que se movilicen por acá, por la principal terminal aérea del país, unas 374 mil personas. Desde El Dorado, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.